La Agencia Nacional de Tierras tiene principalmente tres grupos de funciones. Una primera es garantizarle tierra, acceso a la tierra a quien no tiene tierra o a quien tiene muy poca tierra, es decir, a quien no tiene tierra suficiente como para subsistir del trabajo del campo. Una segunda gran función que tiene la agencia es a quienes sí tienen tierra pero no la tienen formal, legalizársela, ayudarles a que esta tierra tenga su título de propiedad y tenga además todos los registros que se requieren para que sea una propiedad formal sobre la tierra. Y por último, al que tiene tierra y la tiene formal, pues hay que velar porque haga un uso adecuado de esa propiedad, porque explote la tierra y que no la tenga simplemente para especular con el precio de la misma, sino que haga un uso adecuado en razón a la función social de la propiedad sobre la tierra. El Ministerio de Agricultura es la cabeza del sector de Agricultura y Desarrollo Rural, como su nombre lo indica. De ahí que el INCODER manejara dos grandes temas de ejecución de política pública. El primer tema, el tema de las tierras, que ahora empieza a manejar la Agencia Nacional de Tierras, y el segundo gran tema, el tema del desarrollo rural, apoyo al campesinado, subsidios, distritos de riego, que ahora va a empezar a manejar la Agencia de Desarrollo Rural. Dentro de este compendio de la nueva institucionalidad, el que marca la línea, el que debe decir para dónde es el norte de la política pública, es el Ministerio. Y nosotros, las dos agencias, tenemos el importante papel de ejecutar esa política, aterrizarla al territorio y llevarla para que haya una verdadera construcción colectiva de paz que solo se pueda hacer en el campo colombiano. Los grupos poblacionales más vulnerables van a ser la prioridad de la agencia. Entre estos están, por supuesto, los campesinos, las víctimas del conflicto armado. Y para ellos, nosotros vamos a trabajar con una prioridad absoluta de garantizarles acceso a la tierra, si ya la tienen, pero no la tienen formalizada, formalizársela. Y, desde otra perspectiva, buscar recuperar aquella tierra que fue ilegalmente obtenida por los grupos armados al margen de la ley, para entregársela a sus verdaderos dueños o para entregársela a los dueños que realmente la quieren trabajar para construir paz desde el campo colombiano. Lo que pueden hacer es acceder a nuestro conmutador, a nuestra vía telefónica, se les puede brindar orientación al 383-0444, ese es un teléfono aquí en Bogotá, pero la idea sí es que el trabajo sea absolutamente regionalizado, trabajar cada día porque esa paz que se construya en los territorios colombianos sea una paz sólida y que nos permita salir de este conflicto armado que nos lleva afectando por tantas décadas.